¿Qué tal cómo te va? ¿Quieres skin para Virtual DJ? Bienvenidos y bienvenidas a los aficionados en el mundo de los mixes. Hoy les traigo un regalito muy especial para todos y cada uno de ustedes. Unos skins para Virtual DJ. Ya estamos acá en el programa. Y bueno, vamos a ver, ¿qué tal suena acá en este programa? Los remix de acá, que tenemos también por acá. Escuchemos. Como ustedes lo pueden escuchar, suenan padrísimos. Estos remix son de varios géneros que tengo por acá. Miren las carpetas que tengo por acá. Si deslizamos tenemos varios packs de remix. Y hoy te voy a mostrar algunos skins que estaré dejando completamente gratis acá, en mi canal. Miren que nos vamos acá. ¿Dónde que dice carátula? Y aquí podemos encontrar varios skins. Varios pieles para este programa de Virtual DJ. Vamos a ir cambiando por acá, para que ustedes lo puedan visualizar. Para que ustedes lo vayan viendo. Ya y acá tenemos más skins para todos. Ustedes miren que seguimos revisando. Por acá nos deslizamos hacia abajo. Y tenemos también otros skins que estaré dejando también completamente gratis. Para todos ustedes y cada uno de ustedes. ¿Qué tal suena acá en esta plataforma, en este programa de Virtual DJ? Ahí tenemos también el programa corriendo. Virtual DJ es uno de los mejores programas que existe. Gratuitos eso es todo. Mis amigos, y no se olviden de suscribir en nuestro canal, dejar algún tipo de comentario. ¿Quieren algún programa? Algún tutorial estaremos aquí nosotros, para apoyarles en lo que nosotros también podamos saludos cordiales. Y conmigo nos vemos en un próximo video tutorial, que también estaremos haciendo. Para todos mis amigos que recién están iniciando, también en esto de las redes sociales, pueden preguntar cualquier inquietud acerca de estas plataformas. ¿Cómo se puede subir contenido? ¿Cómo se puede ser medio viral todo eso hasta luego? Y nos vemos en un próximo video. Saludos cordiales. Un abrazo fraterno. Un abrazo fraterno. Un abrazo fraterno.